La raza humana 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 Cuando el sistema solicitó la máxima energía posible para funcionar El Zohar hizo uso de su contacto con dicha dimensión La raza humana 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 Así que al notar el deseo del niño huérfano por tener una madre La raza humana La raza humana Al contactar con el Zohar provocó también que el sistema Deus se despertara Y entonces Deus se dio cuenta de la raza humana Quería destruirla La raza humana 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 La raza humana